Música Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme, protégeme Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y que toda la gloria sea para mi Dios Así es que se canta Jesús Ceballos Bendiceme Señor con tu espíritu Bendiceme Señor con tu espíritu Bendiceme Señor con tu espíritu Bendiceme, bendiceme Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bendiceme Señor con tu espíritu 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 Gracias.